Brevemente. Las llamadas Escuelas de Paz son una iniciativa de la UNESCO que propone programas especiales para fomentar la convivencia y el respeto entre los alumnos. En Andalucía hay casi 2.000 y se coordinan a través del Observatorio para la Convivencia Escolar, que se creó en 2007 para mejorar la convivencia en los centros, fomentar el diálogo y conseguir un tratamiento educativo de los conflictos. Canal Sur por la Educación. Canal Sur por la Educación.